La decisión que además, ya lo sabíamos todos, en el último tiempo ha ingresado muchísima gente a la administración pública, estimativamente cerca de más de 2.000 personas, y yo me comprometí con la gente a decirle siempre la verdad. Todo aquello que no pueda perjudicar financieramente son cosas que no se pueden cumplir. Aparte tiene que ver con las medidas de autoridad que yo he tomado ayer, es decir, el 30% de cargo político, hoy, ayer fue un anuncio, hoy ya es una realidad, hay un 30% de cargos políticos que se van a reducir. De la misma manera tengo que tomar acciones que tengan que ver con la administración. Y en esto que usted sabe, en materia de recursos son muy escasos, yo he tomado esta decisión, después se abrirá, por supuesto, en caso de que alguna persona haya trabajado más de 6 meses, o 7, 8, un lugar que es una comisión que va a trabajar el Ministerio de Economía, donde nos encontraremos de esa situación y valoraremos otra situación. ¿Será un balance personal de cada uno de los empleados, gobernador? No, en este caso, lo que pasa es que esto está parado en el artículo 46 de la Constitución Provincial, o para tener estabilidad en el empleado público, tenés que tener definitivamente más de 6 meses. Hay una ley de responsabilidad fiscal también. La ley de responsabilidad fiscal establece que 6 meses antes a un nuevo mandato no se puede nombrar gente. Ya que se han nombrado gente, bueno, hasta hace muy poco, se van a pasar otra. ¿No son 5.000 aviatras? No, no, bueno, la verdad que, a ver, mire, puede ser más, puede ser menos, este es mi primer día, pero si fueran 2.000, significa más o menos casi 10.000 millones de pesos al año. ¿Y eso se puede trasladar a los municipios? No, a ver, vamos por paso. Estamos viendo que puede ser, como decía acá uno de los colegas, pueden ser todos, veremos, son cosas que, este es el primer día, tienen que tener que estar un diagnóstico. Nosotros partimos de un diagnóstico y después vamos hacia adelante. Ahora bien, yo me comprometí con los sanjuaninos, primero inclusive y antes, que se iban a revisar estas cosas. Y aquellas personas que han ingresado en los últimos 6 meses, bueno, evidentemente van a ser desafectadas. ¿Eso va a ser de efecto inmediato ahora? No, del día de mañana. El día de mañana. Lo que sí, insisto, veremos la situación de aquellas personas que, en su momento, o han trabajado más de 6 meses, o tienen un contrato por más tiempo, ellos lo iremos evaluando y abriremos un sector de una comisión, porque son distintos casos. Ahora, no es lo mismo una persona que no ha trabajado una repartición pública y es nombrado de un día para otra, que aquellas personas que tienen un tiempo largo. En los últimos 6 meses, nosotros hemos sido claros que además estamos cumpliendo con la ley, la ley de responsabilidad fiscal y el artículo 42 de la Constitución Provincial. Perdón, 46.